Se forma en las costas del sur del país, acentuando estas precipitaciones relevantes, sobre todo para estos puntos que ya le comentaba, incluso se esperan para el oriente y gradualmente también en el centro. Le cuento que no se espera durante este fin de semana, viernes caluroso, 31 grados, lluvia totalmente descartada, si le gustan las temperaturas altas, a disfrutar el día de hoy, incluso por la noche que tenemos 20 grados, pocas nubes durante esta jornada, perfecto para actividades al aire libre. Incluso durante los siguientes días seguimos teniendo 30 grados como máxima, sábado y domingo a disfrutarse, pero sí con mucha atención porque tenemos de 10 a 30% de probabilidad de lluvia, ya le decía, llegan gradualmente estas precipitaciones, son aisladas todavía de manera vespertina y nocturna, pero sí presentes, sobre todo el día lunes. Llega el inicio de semana ya con cambios, ya tenemos un ligero respiro, 14 con 26 grados, 50% de probabilidad de lluvia, también por la tarde y por la noche para que lo tome en consideración y no baje la guardia. Nuevamente, estamos regresando gradualmente a la normalidad dentro de la ciudad. En gran parte del Estado de México el día de hoy persisten estas temperaturas, 14 con 28 grados, Paratizapantla, Llepantla, también Neucalpan, Ecatepec 13 con 29, así como Nesa y Texcoco, temperaturas máximas de 29 grados. Pero continúa el calor, ya le comentaba, y vemos el contraste a nivel del país, la máxima que se registró durante las últimas 24 horas fue en Palme, Sonora. Ya le decía que este sistema de alta presión se presenta mayormente en puntos del noroeste del país, es por eso que estamos viendo estas temperaturas máximas registradas en estos puntos. Ya en Toluca, 7 con 9 grados se ha mantenido firme durante toda la semana con las temperaturas más bajas registradas en el país con estos 7.9 grados. Así continúa el contraste, es por eso que hay que seguir tomando sus precauciones en puntos del noroeste, así como noreste. Hidrátese muy bien, protéjase, es muy necesario también atender a los adultos mayores y a los pequeños durante este fin de semana que persisten estas condiciones y el resto del mes para puntos del norte de la República Mexicana. En Querétaro, 13 con 32 grados, Morelia, 14 con 34, Cuernavaca alcanza los 36 durante esta tarde de viernes y en Guadalajara persiste el calor, 18 con 37, soleado también, sábado 38 grados, incluso el domingo 36. El día lunes ya estamos viendo también precipitaciones, 30 a 40% durante domingo y lunes, así como también lo vemos en Puebla, es la tendencia a nivel del país, 14 con 31 grados caluroso, sábado, domingo ya vemos ese descenso, incluso debajo de los 30 grados como máxima, 30% de probabilidad de lluvia que el día lunes se aumente en un 40% para que lleve también ese paraguas en caso de ser necesario, porque le recuerdo son lluvias muy aisladas, pero sí presentes. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna nueva y ya le damos también el paso a una luna creciente el día lunes 26 de junio, una de la mañana con 49 minutos, antes de darle la bienvenida al mes de julio acompañado de su primer cambio de fase lunar, una luna llena el día lunes 3, 5 de la mañana con 38 minutos. Que sigan teniendo excelente viernes, disfruten mucho su fin de semana, muy buen provecho y que esté muy bien.